Tu pupila es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo jugo de la mañana que desvanece el espejo. Tu pupila es azul y cuando lloras las transparentes lágrimas se me figuran como gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo con un punto de luz radio una idea que me parece en el cielo de la tarde una pérdida estrella.